Abrazando mi guitarra Te encontré un día en mi vida Soñé que te acariciaba Que una esperanza nacía No existieron las palabras Tus ojos y me decían Es linda la vida si existe el querer Se comparten penas, ya no hay padecer Tú me diste todo sin pedirme nada Fuiste la elegida para ser mi amada Por eso he querido cantarte el tonada Como no voy a quererte Si en ti encontré la ternura Que me regalan tus ojos Y en tu boca esa dulzura Te comparo con el cielo Cuando me alumbra la luna Es linda la vida si existe el querer Se comparten penas, ya no hay padecer Tú me diste todo sin pedirme nada Fuiste la elegida para ser mi amada Por eso he querido cantarte el tonada Juan Carlos, vida, habla viva Aquí tiene mi amada Que escribí una madrugada Pensando en la que más quiero Vaya un abrazo sincero Más vale poco que nada Es linda la vida si existe el querer Se comparten penas, ya no hay padecer Tú me diste todo sin pedirme nada Fuiste la elegida para ser mi amada Por eso he querido cantarte el tonada Por eso he querido cantarte el tono Por eso he querido cantarte el tono Subezgo